¡Oh! 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 Hola, que también viste por acá de Baracuchón. Hoy nos hicimos por la broma del maestro Jin Yang. Así que espero que les guste. ¡Vámonos, familiares! Hola, buenas tardes, caballeros. Me presento. Mi nombre es el maestro Jin Yang. Hoy vengo a darles clase. Enseñarles unas técnicas de arte marcial. Para que usted sepan actual en defensa propia. Acuérdese que la ciudad es muy peligrosa. ¿Qué es lo que sirve? Tenga, truca y me colabora con la primera técnica para que aprenda el ejercicio. Usted se me va a pagar acá. ¡Ay! La primera técnica es esta. Usted me va a darnos de vuelta allá. ¡Ya! 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 ¡Ya, dale! ¡Es la primera técnica! ¡Ya, vamos a ver! ¡No, no, no! ¡No se me violen con la paina! ¡Nossa bien! ¡No se me violen con el abitador! ¡Palte res на счet Char � avoiras! No, 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 no No, 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 no Look at the top of his head Look at his lips Look at his lips Look at his lips Look at his lips He's gonna give me a hand He's gonna give me a hand Now, now, now Now, now Now, now Now, now Now Hello That's the first technique that I am being wünки The second technique Come and show me Come and show me my second technique And choose akan Good evening Good evening How are you? I'm Jim Jack Mucho gusto, hoy en día vengo a enseñarles técnicas de arte marciales ¿Quién de ustedes me quiere colaborar para hacerle una técnica de arte marcial? Acuérdense que la ciudad está muy peligrosa para que usted sepa actuar en defensa propia ¿Quién de ustedes me quiere colaborar? El panita, déjame una parcial. Le enseñe la primera técnica. Cuando usted le vaya a llegar a una persona que le diga... No, 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 no. ¡Ya, ya, ya! No, 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 no. ¡No, no, no! Bueno, listo, caballero. Vean, en una cámara escondida...